El agrometeorólogo Agustín Moreira del Centro Humboldt explicó que producto de la entrada a la temporada seca se están registrando fuertes calores y que estos podrían incrementar en los próximos días. Esto va a incrementar más las temperaturas, vamos a tener temperaturas bastante fuertes en esta semana para occidente de 37 a 38 grados centígrados, la zona de Managua va a mantenerse entre 35 a 36 grados centígrados, la zona del Pacífico Sur, Carazo y Riga pues tendrán un promedio de 34 a 36 y la zona del Centro Nicaragua tendremos ya a Ginoteca de 27 grados centígrados que serían las más altas y la zona de Nueva Segovia y Madrid que estarán ya oscilando entre 32 grados centígrados. La zona del Caribe pues se mantiene entre 32 a 34, hay posibilidades de alto aumento de fuerzas de viento también durante el transcurso de esta semana debido a corrientes de bajo nivel que son características que se mantienen siempre con estas altas y bajas presiones. Cada vez más que vayamos entrando a la época más seca que es la época verano que es la que conocemos usualmente vamos a incrementar más calor ya para lo que es el periodo del 16 de marzo allá para abril ya las temperaturas estarán aumentándose en otras zonas pero también se mantendrán con mayor intensidad de sol. Vamos a tener bastantes rayos perpendiculares que vamos a estar dando bastante que aumentar las temperaturas y poco movimiento de viento que son otras características cuando aumentamos el calor tenemos menos circulación de viento. Lo que vamos a tener son presencias de altas presiones que van a estar afectando recordemos también que hay frentes fríos que son estimadamente 53 frentes fríos ya llevamos el número 42 que se acerca esperamos como quien dice 11 frentes fríos que tal vez pueden dar algunos comportamientos variables en relación a algunas precipitaciones y siempre bajas temperaturas al amanecer. Moreira brindó una serie de recomendaciones. Las recomendaciones siempre en lo que son las embarcaciones, en las que son el lago de Apanás el lago Cozibolca, el lago Zolotrán como también en las mañanas estos cambios bruscos, temperaturas mínimas que vamos a tener inclusive a mediados de esta semana en Ginoteca de 15 grados centígrados 17 estos cambios bruscos, temperaturas fuertes posterior pueden acarrear inclusive dificultades en las vías respiratorias, problemas de asma, problemas de gripe y hay que tener mucho cuidado con esta situación. Noticias 12, Darlene Tellez